Música Ahí Recibido Tenemos enemigos en el fondo Por aquí hay un nerco, por donde el mortero Música 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 Dron en el aire Música 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 Es historia. Un francotirador. Ha muerto uno. Un francotirador. 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 Objetivo abatido. Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador. Mierda. Un francotirador. He pedido fuego indirecto a los rebeldes. Joder, aquí vienen. Sí, hacia allí. Entendido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. ¿Por qué has terminado? Enemigo abatido. 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 Reagrupación Entendido ¡Granada! ¡Cuidado! Uno menos Zona despejada Tenemos un arco fija Vamos Entendido Tenemos un grupo que va a tragar un pollo Despertar ¿Qué os ruidos de losacks? Los ruidos de los Ya se están quedando El torneo va a atrapallar. ¿Ya está? ¡Joder! ¡Anda que no me he motivado! ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! ¡Escuidad! ¡No sé, no me voy a destapar! ¡Van en una piscina para tuve para atraparos! ¡Aguanten, cabrones! ¡Aquanten, cabrones! ¡Llegan los refuertos de enemigos! ¡Enemigos! ¡Llegan los refuertos de enemigos! ¡Prepáraos! ¡Fuego! ¡De acuerdo! ¡Prepáraos! ¡Prepáraos! ¡D ¡Esto se caldera! ¡Granada! ¡Gaja de armas destruida! ¡Eh! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Colega! ¡Voy de camino! Aquí está despejado. ¡Qué malos que son estos caprones! ¡Reagrupación! ¡Vamos! ¡Aguantad la posición! ¡Recibido! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Abrir fuego! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡No hay moros en la costa! ¡Vamos! ¡Reagrupados! ¡Vamos! 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 más o menos Esa es la última caja. Objetivo despejado. ¿Deis que te ayudará? Joder, cuantas menos cosas tengan para dispararme estos cabrones mejor.